Bien queridos amigos, hace unos cuantos días se estrenó el capítulo número 370 del manga de Boku no Hero Academia Fue un capítulo bastante espectacular, poco a poco vamos recuperando la comunidad que en algún momento tuvimos 100.000 suscriptores fue un momento de gloria para el canal anterior, Yuzu Z Pero ahora con el reciente capítulo número 370, hubo unos comentarios que realmente aprecié Uno de ellos es como la serie poco a poco está expandiendo su propio lore, tocando temas bastante delicados Sin embargo concuerdo con bastante gente, que es que justamente porque en la recta final del manga deciden tomar este momento Tal y como lo vaya a poner en el título, Horikoshi le está cagando y bastante Porque ha desperdiciado momentos bastante espectaculares que podrían tomar un arco completo Es decir, con la discriminación que actualmente se está tomando a los humanos que tienen queer de mutante Tienen un aspecto antropomórfico y que de cierta forma muchas personas o le tienen miedo, le tienen asco Una cierta repulsión, eso es lo que se ha tomado tanto en el camino de Spinner como el de Soji Por no decir otros personajes que actualmente hemos visto Que se han convertido en villanos simplemente porque han tenido muy mala suerte Se habló de cierta forma con Twice que tuvo muy mala suerte Pero simplemente fueron 2, 3 capítulos Por eso este video no va a ser específicamente teorizando lo que podría pasar en el próximo capítulo Sino que es más un video para recalcar momentos específicos que Horikoshi pudo haber tomado para su serie Antes de entrar en la recta final Porque si se dan cuenta actualmente la serie está abarcando muchas cosas Pero todo está pasando tan rápido que puede pasar desapercibido Es decir, ahora mismo con la discriminación que se está haciendo Soji y Spinner tienen momentos bastante buenos Esto se pudo haber tomado en un arco Es decir, mostrando la cara de Soji viviendo unos pequeños flashbacks Que afectan directamente al presente Como el propio Soji puede llegar a dudar O como al momento en que pueden ver su cara Soji está siendo atacado por otras personas Entrando de Kusoto o incluso el propio Bakugo También es un momento bastante bueno Porque podrían haber mezclado a un villano que sea de queer de mutante Dejándonos un hermoso mensaje Y actualmente en la gran guerra Viendo como Spinner está equivocado Que no todos son rechazados Y que simplemente hay que trabajar en ello Otro momento que se desperdició Lastimosamente es todo el pasado de All for One y el One for All Si sabrán, la serie ha tomado unos pequeños flashbacks Pero son tan mínimos que abarcan ni un capítulo Que lastimosamente no conocemos todo el contexto de la serie Hubieran tomado el mismo estilo de One Piece Volver al pasado, recalcar algunos hechos Y nuevamente volver al presente O incluso se puede haber tomado otro arco Para hablar todo el pasado del One for All y All for One Pero como nuevamente vuelvo a repetir Son personajes que son desperdiciados Y el creador simplemente se limitó A ver la historia de Deku Viendo como supuestamente se va a convertir en el héroe número uno O en el mejor héroe Pero cortando los lazos que alguna vez tuvo Porque Horikoshi al momento en que convirtió a Deku en Behind Deku Como nosotros lo conocemos como Deku Black Todo este sueño se fue a la borda Porque Deku ahora ya no quiere ser el héroe número uno Simplemente quiere ser un héroe Y ayudar a las personas que más lo necesitan Dos arcos que en menos de 4 minutos Ya vemos que han sido desperdiciados También tenemos el pasado de Nesu Otros héroes que actualmente están siendo destrozados O incluso profundizar un poco más En cada uno de los personajes de la clase 1A o 1B Porque si se dan cuenta Los pequeños flashbacks que hemos tenido Son tan solo de un capítulo No conocemos al lujo de detalle cada uno de ellos Y simplemente la serie se ha limitado Tanto a Bakugo, Deku y Shoto Y si, cada uno tiene un trasfondo Pero la serie aproximadamente tiene 6 años 6 años de manga Y que la serie decide tomar un final bastante apresurado No va a ser para nada bonito Porque actualmente estamos tomando Todo lo que podíamos haber tomado en arcos anteriores Y Horikoshi lo está haciendo el resumen del resumen O es decir, que estamos tocando bastantes temas Pero al final no te quedas con nada Porque estás tocando tantos temas Que no sabes cómo reaccionar Y ahora con el final que supuestamente estamos cerca Es que Horikoshi ya no sabe qué mismo va a hacer Porque lastimosamente ha sido tanto esta guerra Abarcando tantos temas que al final cuando termine Solo recordaremos a Bakugo, Deku, Shoto All for One o el Mike Shigaraki La mayoría de los pequeños héroes están ahí Simplemente porque tienen que hacer bulto Nada más Eso es una verdadera pena Porque la serie no se tomó su tiempo para contar su historia Y no se tomó su tiempo para expandir su propio lore Abarcando otras ciudades, otros países Abarcando otras escuelas Un pequeño arco Una gran guerra supuestamente Para sacar la licencia Pero de ahí lastimosamente no fue nada más No conocimos personajes relevantes Un pequeño flashback Conociendo un poco más a otro personaje Y ahí se acabó Pero bueno Como siempre digo Díganme ustedes qué piensan al respecto Como siempre Luego con sus comentarios Yo considero que es bastante importante Esto no fue una crítica destructiva Simplemente era abarcar Lo que la serie no ha tocado Haciendo ilusión lo que algunos comentaban En el video pasado Muchas gracias el día de hoy Por habernos acompañado queridos amigos Aquí nos encanta tanto el anime Como el manga de Boku no Hero Black Clover Jujutsu Kaisen Chanson Man Lo disfrutamos todo Así que nada más Muchas gracias el día de hoy Por habernos acompañado Y nos veremos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!